El actor nuevamente aseguró que no le pagará a su exesposa los 25.000 pesos que debería al haber perdido en la demanda por daño moral Alfredo Adame nuevamente arremetió contra Diana Golden cuando un grupo de reporteros la mencionaron, pues aseguró que ya no quiere saber de ella y espera que ya nadie la escuche. Después de que Alfredo Adame resultó ser el ganador del reality de TV Azteca soy famoso, sácame que aquí, se llevó a casa un millón de pesos, lo que debería estar destinado a que salde su deuda con su exesposa Diana Golden, a quien le debe más de 25.000 pesos por perder la demanda que ella interpuso por difamación. Ya que el actor ya había dicho que este dinero lo iba a donar para que niñas con cáncer tuvieran pelucas oncológicas, Golden aseguró que no le importaba lo que él quisiera hacer. Pero tenía que indemnizarla por el daño moral que le había hecho, según sentenció un juez. No obstante, cuando Adame fue cuestionado la tarde de este miércoles acerca de estas declaraciones que hizo Diana, reaccionó molesto y negó que le vaya a dar parte de su premio, además, la llamó baratija. Ya, acaben con eso, ¿qué le hacen caso a esa baratija de Diana Golden? Le voy a dar un boleto para que se regrese a Colombia a hacer una baratija. Ya olvídense de esos temas. Y es que la última vez que la actriz habló con la prensa acerca de Alfredo Adame, aseguró que, aunque su exesposo no quiere pagarle, deberá hacerlo, pues de lo contrario tendrá que enfrentarse con el juez que le dio su sentencia y, además, la cifra de indemnización seguirá creciendo. Me tiene que pagar o me tiene que pagar, eso dice el juez, enfatizó, desde el día en que terminó le procede. Adame se ha negado a saldar su deuda, motivo por el que la colombiana ha tenido que presionarlo. Inclusive el octubre pasado logró embargar las cuentas del expresentador de hoy, pero solo encontró 8.000 pesos. Durante el encuentro con la prensa, Alfredo también fue cuestionado sobre las declaraciones que ha hecho su hijo Sebastián sobre su reencuentro, pues el joven declinó la invitación que el actor le hizo para comer juntos el día del padre ya que abría cámaras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.